Luego de finalizar un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades y el alcalde de Pailitas, Carlos Javier Toro, ofrecieron recompensa de hasta 25 millones de pesos a quien dé información por el paradero del agricultor secuestrado, Andrés José Herrera Orozco, el pasado 12 de agosto, mientras se encontraba en su finca de razón Florida Blanca de la mencionada población del sur del Cesar. El secuestro ocurrió hace las 2 de la tarde cuando los delincuentes llegaron al predio ubicado a 3 kilómetros de la cabecera de Pailitas a un costado de la vía que conduce al corregimiento del Burro, vistiendo prendas de uso privativo de la fuerza pública, al parecer haciéndose pasar por integrantes del Gaula. Herrera se convirtió de esta manera en una de las miles de víctimas que ha dejado el secuestro en el Cesar, tocando de cerca precisamente al funcionario que se encarga de la atención de la población afectada por la violencia y el conflicto armado en este territorio. El hecho sucedió menos de 24 horas de haberse realizado un consejo de seguridad en el municipio de San Martín, con presencia del gobernador encargado Wilson Solano y los altos mandos del ejército y la policía del departamento, donde los alcaldes del sur del Cesar dieron cuenta de la presencia de grupos armados ilegales y de actividades ilícitas como microtráfico, amenazas, robos y panfletos. Es de anotar que alcaldes del sur del Cesar habrían denunciado presencia de grupos ilegales en la zona. Hemos culminado el Consejo Extraordinario de Seguridad y Comité de Orden Público Departamental. Dentro de la reunión se concluyó, gracias al apoyo del gobierno departamental y de la fuerza pública, la oferta de una recompensa de hasta 25 millones de pesos para quien dé información sobre el paradero del campesino de nuestra región, el señor Andrés Herrea.